Yo digo que es la reina del canje y que mete los chivos muy bien y mandó el baile de la heladera, Mika Bicicompe, la reina del camón. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bien, qué bien me hace amar! ¿Está chiviendo la heladera? Yo una vez me enamoré del lavar ropa también. Sí, tengo que decir la verdad. Yo no podía creer que el lavar ropa lavaba, centrifugaba y secaba. Bueno, y acá con la barra hace el chivo de las banquetas. Ah, todo chivo, ¿eh? Se muebló la casa de canje, ahí el baile de la alacena. ¿Es la casa de ella esta? La casa que comparte con cubero. Mirá qué linda la barra. Tiene todo. Ahí tiene una para hacer pan abajo, frío. Y ahí ella bailotea el canje. Mirá, mirá, mirá. Ay, Mika te quiero. Sabemos la que va a Mika. La que va a Mika. Pero perdón, Cámen. Una gran compañera es. Yo sé que hay que ir rápido, digamos, al alto, pero me la dejan servida, tengo que preguntar. ¿Qué pasa? Porque Naya Aguada justamente te acusó de que no te la bancabas a Mika Biciconte. Es verdad eso. ¿Qué pasó con Mika? ¿Qué pasó con Mika? Tenemos chispazos porque ella, tuvimos un cruce. Ah, entonces la Aguada no miente, perdón. No, no, pero la Aguada lo que dijo es que se cuelgaba, no creo que se cuelgue. Chicos, mañana te lo cuento si querés en más detalle. ¿Ah, sí? Pero qué pasó? Pero algo pasó, algo pasó. Algo pasó, te lo voy a contar mañana. Mañana, dale, mañana, mañana espero esto. Mañana te cuento el tema. Y toda la verdad acá en Mañanísima. La verdad en Mañanísima. ¿Qué pasó con Mika?